... Por sexto año consecutivo han sido fallados los premios en favor de la infancia... ...en una edición a la que se han presentado en Regida Pugna... ...media docena de proyectos y cuyos ganadores se han repartido en galardones... ...un total de 1.700 euros... ...patrocinados desde la entidad financiera La Caixa y la Asociación de Comerciantes. Me consta porque me lo han dicho que lo tuvieron muy difícil... ...y que todos los proyectos eran muy bonitos... ...y la verdad que con muchos objetivos y cosas importantes que contenían... ...pero la realidad es que solamente había tres premios... ...y bueno, no pasa nada... ...los que hayan ganado, que no sabemos quiénes son... ...nuestra mejor enhorabuena y que les sirva de incentivo... ...para seguir trabajando por la infancia... ...y los que no, tampoco hay que desanimarse... ...porque hay que seguir trabajando... ...y seguir construyendo dentro de todo un futuro mejor... ...y por supuesto que todos los años vamos a sacar esta edición de premios... ...porque creemos que hay que dignificar a las personas... ...que trabajan por los más pequeños". Bienvenidos a esta edición de Diario Comarcal... ...una cita con la información de Motril y toda la costa... ...cuyo contenido tiene un avance en titulares... ...que viene a continuación. La entidad local autónoma de Carchún y Calahonda... ...remodelará el paseo marítimo del segundo de los anejos... ...con 105.000 euros provenientes del programa de fondo del empleo agrario. La entidad local autónoma de Carchún y Calahonda... ...celebra sesión plenaria con 11 puntos en el orden del día. El Consejo de Ministros aprueba conceder 600.000 euros a Andalucía... ...para el desarrollo de distintos programas agrícolas y ganaderos. La mayor parte de los emprendedores... ...que inician actividad económica en Motril... ...desde hace unos meses lo hacen en el sector agrícola. El historiador Jesús Rodríguez desgrana lo sucedido en la ciudad... ...entre los siglos XVIII y XIX... ...en la actividad del Museo Pieza a Pieza. Las asociaciones Conecta, Dibercomba, Hospitalaria y Crialma... ...han sido las ganadoras de la sexta edición... ...de los premios a favor de la infancia... ...dotados con un total de 1.700 euros... ...y que han sido entregados esta mañana en un acto... ...que ha tenido lugar en el Salón de Protocolo... ...del Ayuntamiento de Motril. Junto a los colectivos premiados también habían presentado... ...sus proyectos las asociaciones AFA Contigo... ...Activo TDAH y Agrafim. El primer premio que ha recaído la asociación Conecta... ...está dotado con 800 euros... ...el segundo que ha ido a manos de Dibercomba, Hospitalaria... ...tiene una cuantía de 550... ...mientras que la asociación Crialma recibió 350 euros... ...y que son sufragados por la entidad financiera de la Caixa... ...con 1.500 euros... ...y por la asociación de comerciantes que entrega 200. La delegada municipal de Servicios Sociales Ángeles López Cano... ...tras manifestar su satisfacción por esta edición... ...destacó que el mayor número de proyectos consolidan estos galardones... ...algo que repercute en los niños motrileños. Yo la verdad este año pues tengo que decir que estoy muy contenta... ...y muy orgullosa de que haya habido más número de asociaciones... ...que se han presentado a este premio, a participar de este premio... ...y sobre todo porque eso quiere decir que este premio... ...se va consolidando y por supuesto eso pues quiere decir... ...que Motril, que nuestra ciudad, que nuestro tejido asociativo... ...está trabajando por la infancia y que cada vez hay más personas... ...más asociaciones y más instituciones que se preocupan... ...de los más pequeños, los más pequeños son el futuro... ...y qué mejor que premiar a todas esas asociaciones... ...que trabajáis día a día por un futuro mejor. En el acto de entrega de premio el delegado provincial... ...sur de la Caixa, Juan Dionisio González... ...mostró su alegría por colaborar en este tipo de iniciativas... ...que además son una apuesta por ayudar a los niños... ...en una situación donde el 60% del presupuesto de la obra social... ...va destinado a las necesidades básicas. Simplemente es un orgullo estar aquí, participar en la colaboración... ...que estamos haciendo y más con la ciudad de Motril... ...donde como sabéis pues tenemos cinco oficinas... ...con una cuota de mercado que está en torno a un 24%... ...que para nosotros es importantísimo... ...que eso qué quiero decir, que un 24% de la población de Motril... ...son clientes nuestros. ¿Por qué podemos repartir? Y no sé lo que pasará el año que viene, eh... ...porque ya depende de otros presupuestos y de otra tal... ...pero seguramente que estaremos, seguramente que estaremos. ¿Qué quiere decir esto? Que el 24% de nuestros clientes de aquí, de esta población... ...pues confían en nosotros y gracias a esas aportaciones de clientela... ...podemos nosotros tener unos presupuestos... ...que nos permitan pues año tras año poder estar aquí. El jurado ha estado formado en esta ocasión... ...por el subdirector de la oficina de la Caixa, Juan Manuel Garrido... ...el director de la factoría de Torras Papel, José Rodríguez Muñoz... ...el presidente de la Asociación Comarcal de Autoscuela... ...Antonio Rodríguez Castillo... ...el director de la UNED, Juan Antonio Ruiz Caballero... ...y el presidente de la Asociación de Comerciantes de Motril, Manuel Molina. El objetivo de esta iniciativa no es otro que el de reconocer... ...de manera pública las actuaciones que efectúan instituciones... ...entidades y personas a favor de la infancia del municipio... ...y que descollan en promocionar y defender la infancia y la familia... ...así como en propagar la comprensión de las mismas... ...procurando el cuidado cercano y directo... ...a las personas que buscan una respuesta a su problemática. La entidad local autónoma de Carchuna y Calahonda... ...va a remodelar el paseo marítimo del segundo de los anejos... ...con 105.000 euros provenientes del programa... ...de fomento del empleo agrario... ...de los que la administración del llano apoyará 3.000 euros. El objetivo es mejorar la imagen de esta zona... ...y la calidad de vida de los vecinos. La presidenta de la entidad local autónoma Concepción Abarca... ...explicó en qué consistirán los trabajos de mejora... ...que se van a realizar desde enero hasta abril del año que viene. La actuación sobre todo va hecha por la zona de los bordes... ...la zona donde están todos los jardines... ...que se va a meter la tubería de riego nueva... ...porque estaban deterioradas... ...se van a cortar todas las raíces de los árboles... ...que estaban rompiendo toda la pavimentación... ...y además movían los bordillos de alrededor... ...todas esas obras en las que se va a hacer... ...se va a hacer el bordillo de granito... ...terrazo con relieve se va a poner... ...y mortero de agarre... ...y luego una solera de hormigón... ...zahorra compactada y terreno natural... ...y además vamos a poner en las zonas verdes... ...pues las tuberías de polietileno y tierra vegetal... ...para renovar todo lo que es la zona de jardinería... ...con vista de mejorar los jardines". Concepción Abarca incidió en que el paseo marítimo... ...no se ha remodelado desde que se construyó hace 30 años... ...tan solo este verano la entidad local colocó unos bancos... ...y sustituyó la solería que estaba levantada... ...a causa de las raíces de los árboles... ...que hay plantadas en lo que se invirtió unos 3.000 euros... ...la presidenta del Llano explicó... ...que para realizar esta actuación... ...se contará con medio centenar de personas. Además con este programa se consigue la inserción al mundo laboral... ...de un total de 50 trabajadores desempleados... ...siendo dos oficiales y 48 peones... ...que se realizará mediante solicitud desde la entidad local... ...una solicitud genérica a la oficina de empleo. Paralelamente se van a colocar farolas en las zonas más próximas al mar... ...con lo que se dará respuesta a una reivindicación de los vecinos... ...en esta actuación la entidad local invertirá 12.000 euros... ...el objeto de las dos inversiones es mejorar la imagen... ...que la zona da a los turistas. Y que tengan una visión mejor para la época de Semana Santa... ...que queremos que esté terminado... ...estaremos justo pero para la afluencia de gente de turismo... ...que venga a Calaunda. Ante esto Concepción Abarca pidió comprensión a los vecinos. Y ya no me queda más que pedir a los ciudadanos... ...y a los vecinos de Calaunda... ...que sean comprensivos con la molestia... ...que estas obras puedan ocasionar... ...ya que en pocos meses... ...todos podremos disfrutar de nuestro paseo marítimo... ...en unas condiciones idóneas... ...y que nos harán disfrutar de este rincón maravilloso... ...que todos conocemos. Continuamos en el llano para contarles... ...que la entidad local autónoma de Carchuna Calaunda... ...celebraba ayer sesión plenaria con 11 puntos en el orden del día... ...entre ellos propuestas del equipo de gobierno... ...y también de los partidos en la oposición. La presidenta de la entidad local, Concepción Abarca... ...explicó que los primeros puntos fueron de trámite... ...y del tercero al séptimo fueron para ratificar... ...en la Junta Vecinal distintos aspectos del acuerdo firmado... ...entre la Administración del Llano y el Ayuntamiento de Motril... ...en el que se ponen en común las deudas... ...entre las dos instituciones públicas... ...y el calendario de pagos del consistorio a la entidad local. Hemos regularizado la situación desde que se creó la ELA... ...hasta el momento y para mí era muy importante... ...porque la entidad local, como está ahora... ...lo que necesitamos es saber con qué dinero contamos... ...para ir dando servicios a los ciudadanos... ...que estamos... ...la Administración no está para ahorrar... ...está para lo que recoge... ...pues dar esos servicios... ...y que no se vaya haciendo un superávit... ...pero un superávit que sea real... ...yo no quiero trabajar con un superávit que no es real... ...yo quiero saber el dinero que tengo... ...y con el dinero que cuento para hacer actuaciones". Otro de los asuntos abordados... ...fue el rechazo y la presentación de alegaciones... ...al Plan del Litoral... ...un punto aprobado por mayoría... ...a través de los vocales del PP y del PSOE... ...se trata de un documento... ...que imposibilita realizar nuevas construcciones... ...por lo que el Llano de Carchuna... ...estaría condenado a quedarse como está... ...de carretera nacional hacia la playa. Este plan perjudica... ...perjudica enormemente a Carchuna y Cala Onda... ...el desarrollo de Carchuna y Cala Onda... ...puesto que nos paraliza a nivel turístico... ...y además a nivel de empresas... ...porque aunque nos da la opción de abrir alguna empresa... ...sin embargo, si ahora una persona quisiera venir a hacer un hotel... ...por supuesto no lo iba a hacer... ...puesto que estaría rodeado de invernaderos... ...entonces no hay viabilidad... ...yo creo que nos está... ...estamos penalizando o pagando una deuda... ...de otras barbaridades que se han hecho en otras zonas. Telemotril emitirá íntegramente la sesión... ...de la Junta Vecinal de Carchuna y Cala Onda... ...mañana sábado a las 12 del mediodía. El Consejo de Ministros aprueba conceder 600.000 euros a Andalucía... ...para el desarrollo de distintos programas agrícolas y ganaderos... ...de la cantidad aprobada, 143.000 euros... ...se destinarán a la prevención y lucha contra plagas... ...mientras que los 457.000 euros... ...se utilizarán para financiar líneas de actuación orientadas... ...a la ordenación y fomento de la mejora ganadera... ...la calidad de las variedades vegetales... ...y la certificación de los materiales de reproducción. El apartado de prevención y lucha contra plagas... ...incluye la erradicación de organismos nocivos de cuarentena... ...o nuevos en el territorio nacional... ...tanto si es objetivo de financiación comunitaria... ...a cargo del Fondo de Solidaridad... ...o sin posibilidades de financiación comunitaria... ...y cuya erradicación es obligatoria... ...por la normativa comunitaria o española. Esta partida está destinada... ...al control de la langosta y otros... ...hortópteros, así como la mosca de la fruta. Dentro de los programas de agricultura y ganadero... ...se ha aprobado la cantidad de 230.000 euros... ...para el fomento de razas autóctonas en Andalucía. Esta partida tiene como beneficiarios... ...las organizaciones o asociaciones de ganaderos... ...reconocidas por la comunidad autónoma. Para apoyar al control oficial de rendimiento lechero... ...se ha aprobado un importe de 105.000 euros. Por último se ha aprobado la transferencia de 122.000... ...para la línea de actuación de calidad... ...de variedades vegetales... ...y certificación de los materiales de reproducción. La mayor parte de los emprendedores... ...que han iniciado actividad en los últimos meses en Motril... ...lo han hecho en el sector agrícola... ...según ha explicado a diario comarcal Carmen Maldonado... ...técnico de uno de los dos centros de apoyo... ...al desarrollo empresarial. La técnico comentó que en el último año... ...cambia progresivamente el modelo de empresa... ...que se crea y sobre todo los sectores económicos... ...en los que se desarrolla su actividad. ...anteriormente se daba mucho... ...sobre todo aquí en Motril primaba mucho el sector comercio... ...pero ya ahora se está diluyendo un poco... ...y ahora estamos viendo que la gente va más por agricultura... ...estamos volviendo a nuestros antepasados digamos... ...y la gente está tirando más para la agricultura... ...se está dando mucha gente... ...luego también pues nuevas tecnologías... ...también sobre todo la gente joven... ...va más por el tema de las nuevas tecnologías... ...creación de páginas web... ...todas esas cosillas... ...el comercio como que un poco ya se está quedando más aparte". Maldonado explicó que la situación por la que atraviesa el país... ...hace que cada vez más motrileños se aventuren... ...a montar un negocio por su cuenta... ...al no encontrar empleo por cuenta ajena. Últimamente se está viendo bastante... ...que la gente se está pensando más lo del emprendimiento... ...ante la problemática de la salida laboral por cuenta ajena... ...la gente pues... ...piensa más en montarse por su cuenta ya como salida laboral.